El payaso El payaso Karina, ten graba el payaso en su camara Karina, Karina Esta de quien es? El payaso Ya esta en play o le pongo play? Ya esta verdad? Ya esta en play o le pongo play? Ya esta en play o le pongo play? Con su madrina no se va a tomar foto? Faltenme, me voy a bailar Apagate voy a tirar foto con la niña Una lente que ella no quiera Ahi estan bien Mira ya se le perdió el chubo a la cereyola Se le va a caer loco con la niña?